Hola Vigilantes, soy Ezra, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo un nuevo vídeo al canal con lo que supongo es una nueva sección porque quizá os abre cuando me apetezca sobre este tema en próximas ocasiones. De momento, en esta ocasión y como mínimo una ocasión más que será más adelante. Mi intención es hablaros de estos casos que se dan bastante a menudo que son las reediciones de sagas con una saga media publicar nos cambian pues la portada del último libro o del penúltimo y cosas por el estilo y luego ya reditan toda la saga para que, bueno, si quieres que te casen las portadas pues te haces otra vez con los libros y ese tipo de cosas. El objetivo de este vídeo es enseñaros las portadas originales de la teología o saga en cuestión, las portadas por las que se han cambiado y las portadas que continuarían la serie en caso pues de que no las hubieran cambiado. Y que vosotros me digáis qué os parece mejor, si las primeras, las originales, las que los han sustituido o pues os gusta otra serie de portadas que habéis visto que se ha utilizado en otra parte y que os gusta mucho más para esa serie. Y qué bueno que me deis vuestra opinión y qué os parece las explicaciones que dan las editoriales y qué os parece pues todo el tema en general, los casos en concreto pues de los que os quiero hablar. En este primer episodio quería hablaros de The Last Start o La Última Estrella de Ricky Yancy, tercera parte de La Quinta Ola. La Quinta Ola es una novela que se publicó hace dos, tres años y yo recuerdo que me gustó mucho la portada, me pareció muy significativa y me atrajo mucho hacia la novela, aunque luego la novela no tuviera el mismo dramatismo que la portada. Recuerdo dos cosas principalmente que me quedaron grabadas de aquella vez y fue el hecho de que hubo 20 publicaciones de lugares totalmente distintos, idiomas y puntos distintos del planeta donde se publicó este libro, además muy poca diferencia de tiempo y todos tenían la misma portada en un tono un poquito más alto, más bajo, más verde, más amarillo, pequeñas variaciones pero la portada, la imagen, era la original. Y eso me parece muy significativo porque hay sitios donde realmente es necesario cambiar la imagen de portada para que el público hacia el que va dirigido esa novela comprenda por la naturaleza de la imagen qué hay detrás, qué hay en esa novela, a qué genero pertenece o qué puede encontrar ahí. Una intuición fácil a través de la portada. Hay sitios donde es mucho más necesario o el cambio debe ser más pronunciado que en otros. Pues con este libro me pasó en su momento, y me pasa ahora, que fue una novela que se publicó en muchos países, en muchos idiomas, de forma muy rápida, con la misma imagen de portada. Eso y luego también la propia imagen lo que evoca esa sensación de abandono y de soledad. Esa impresión de que solamente un individuo puede suponer la diferencia entre la salvación o la extinción de ser humano. Como digo, aunque luego la novela no fuera tan dramática, pero esa impresión te la da la imagen y te atrae, te lleva la novela, te sientes decepcionada o encantada, cada uno tiene sus gustos, pero te lleva allí y luego encuentras el resto de la historia. Luego con la portada del segundo libro yo no terminaba de captar la idea, no terminé de gustarme o de disgustarme sencillamente. Bueno, pues esa portada del segundo libro iba en la misma línea que la historia, tenía el mismo simbolismo que la primera portada y en reglas generales un aura muy parecido a la primera. Ni me sobresalía por nada en especial ni me disgustó por nada en especial. Y en la tercera portada, a la hora de publicarlo, la editorial decide que llega el momento de hacer una reedición y comete la barbaridad de poner un fondo negro y las imágenes de portada encerrarlas, pues enmarcarlas en el título. Que bueno, pues es un destrozo total porque ya no aprecias el mensaje de las imágenes de portada. La imagen original de la tercera portada de esta trilogía va muy bien con la línea que han seguido las anteriores, vuelve un poco a la primera, así que da esa sensación de de es ahora o nunca, ¿verdad? Es decisivo. Yo cuando la vi, cuando la publicaron, creo que fue poco después del lanzamiento del Mar Infinito en España, me pareció idónea, me pareció ideal, ¿no? Hay pequeños detalles que, bueno, que te pueden sobresalir más o menos, que puedes criticar más o menos porque, bueno, hay gente a la que no le gusta el rojo y gente a la que le gusta más el azul y lo podrían haber puesto en azul. Pues sí, pero en términos generales, iba con el resto de la historia, iba con el resto de la trilogía, iba con el resto de las portadas, era todo bastante coherente, seguía la misma línea de diseño y está bien. ¿Qué sentido tiene cambiarla? Ni siquiera la cambian por la portada, por ejemplo, de la película, porque con motivo de la película sacamos una nueva portada para que las personas que no conocen absolutamente nada de esa trilogía conozcan este libro por el cartel de la película, pues nos ponemos también la portada del libro. Más o menos eso lo entiendo, pero esto es las mismas imágenes de antes, pero las enmarcamos con el título y le ponemos un fondo en negro y volvemos a 2014, cuando todo era fondo negro. ¿Vale? La verdad es que no sé si me molestó más el hecho de que hayan cambiado las portadas de la trilogía, porque no son portadas súper preciosas ni ediciones súper elaboradas, que bueno, que no repercute especialmente en la edición, en luego cómo tenerlas. Pero sí que me molestó la impresión de que vamos a cambiar las portadas porque nos apetece, porque nos aburrimos. Vamos a hacer esto, esperamos que os gusten, y si nos gusta, también nos parece bien. Y automáticamente, según se dice el anuncio, en agosto, cuando todo el mundo está de vacaciones y nadie se nos va a echar encima, por cierto, la gente lo primero que hizo fue pedirles, por favor, volved a la portada original, por favor, publicad la edición con la misma línea que las ediciones anteriores. Y habría estado genial, o sea, lo habrían hecho bien, seguir publicando la quinta ola, la misma trilogía, como estaba pensado, como habría sido lógico, y luego ya dentro de, no sé, un año, cuando vuelva a salir la segunda película, si la hacen, pues ya lanzáis una reedición y ponéis algo que esté bien para la saga de la película La Quinta Ola. Pero no hagáis que las personas que ya han consumido los dos primeros tomos tengan que reinventarse, cuando es innecesario, porque el problema es que es innecesario. Me parece fatal que no hayan dicho, pues mira, lo hemos pensado por X razón, tenemos un plan editorial y queremos cambiar esta imagen, y a partir de ahora todos nuestros libros se van a seguir esta línea, van a ser todos negros, porque nos encanta el negro, porque tenemos un exceso de tinta y necesitamos ponerlo en alguna parte y me habría parecido hasta aceptable las explicaciones o no, pero no dar ninguna y además mantener en vila a la gente como diciendo, si nos lo pedís, es posible que os hagamos caso y cambiemos las portadas y volvamos a la línea original. El hecho de que tengamos ya hechas las portadas de los dos primeros libros y tengamos también hechas la portada del tercero, los tengamos ya encuadernados y listos para salir del horno, no significa nada. Tenéis todavía la posibilidad. Eso también me ha molestado. Me parece que están jugando con las expectativas de los lectores, con las expectativas de las personas a las que les gusta disfrutar de sus libros en físico, porque a pesar de que es ridículo, porque eso también es otro tema que parece ridículo, hay gente que podría sencillamente tener los libros en digital y no molestarse en qué portada sacar, no molestarse en qué formato tienen, si pesan, si no pesan, si son muy altos, si son muy estrechos, si les caben las librerías. ¿Para qué comprar librerías cuando lo podemos tener todo en formato digital? Es más cómodo. Pero hay gente a la que le gusta el papel, que aprecia el papel y que no puede disfrutarlo por pequeños detalles como que a las editoriales les da igual y que ellos creen y nosotros lo pensamos, estamos a su merced y vamos a hacer lo que ellos quieran. Así que aquí estamos. Creo que me ha despachado a gusto con este tema. Espero que tengáis una opinión que dar, que no os quedéis mirando el vídeo y digáis, bueno, esto es una tontería más en el mundo, sino sencillamente que digáis qué pensáis, porque al fin y al cabo y quienes les damos pie a hacerlo somos nosotros. Y yo me he dado cuenta a raíz del booktac de problemas lectores que siendo de, como os dije, siendo de esos que se quejan con un lloro aquí y un lloro allá y luego se olvidan del tema y hacen oídos sordos, a ello no vamos a conseguir nada más que sigan haciendo lo que han estado haciendo hasta ahora, ignorando totalmente las opiniones y algunos de ellos de verdad que de forma muy triste. O sea, es que es muy triste porque se ignora totalmente al lector, que es quien al fin y al cabo va a consumir su trilogía sí o sí y va a intentar pues tener toda la belleza que le apetezca o no y cada uno es libre de hacer lo que quiera. Es gente a la que le encantará la idea de que dan una redicción porque la aburran las anteriores. Me parece perfecto. Así que no es precisamente un extremo, o sea, una portada de tres, por Dios, no es la primera vez que pasa pero a la vez también es una vez más y seguirá siendo una vez más a menos que pongas el alto y digas algo distinto de, bueno, ya sucederá algo distinto la próxima vez porque no va a suceder algo distinto, van a hacer lo que ellos quieran y nosotros seguiremos a su merced. Pues eso, que me siento muy indignada. De mí me siento indignada por algunas otras cosas y ya, como os digo, os lo iré contando en sucesivos vídeos. Espero que os haya hecho reflexionar un poco, que, bueno, que tengáis algo que decir y que me lo digáis en los comentarios. Sed un poco duros porque al fin y al cabo esto es consecuencias de ser superficial y, bueno, podríamos callarnos porque ser superficial está más visto o podríamos decir algo porque ser superficial puede salir muy caro en según qué ocasiones. Así que aquí os lo dejo y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!